Curiosamente, el plato del gato aparece en muchos lugares donde también hubo chinos. Barrios Altos, en Lima, La Victoria, en Lima, y en las Haciendas. Claro, no puedo demostrar eso, pero la sospecha es de que eso que hoy asumimos como afroperuanidad fue más bien producto de un intercambio, ¿no? Y los chinos sí están acostumbrados a comer animales domésticos, así que la probabilidad de que eso haya pasado de un lugar a otro quizá es alto. Y eso puede estar expresado en estas ambigüedades técnicas, ¿no es cierto? Quizá es difícil que recordemos que un afroperano cantaba guainos, que es el chivillo de los Andes, que murió el año pasado, víctima de cirroses, en fin, y una vida bastante desordenada. Bueno, y así uno puede multiplicar dos ejemplos, ¿no? Figuras de la música peruana que han hecho música que llamamos andina. Quizá uno de los que también vale la pena mencionar es a Carlos Jairi, que también murió el año pasado, ¿no? Exactamente lo mismo, también grabó guainos, ¿no? Y con tanta eficiencia como la tiene Raúl García Zárate, ¿no? Entonces, claro, esos tipos de trasvases étnicos resultan un poco complejos para nuestra manera de la etnicidad, ¿no? Donde elementos culturales están anclados, ¿no? Y no nos preguntamos bien acerca de cómo las sociedades en sus relaciones van definiendo quién es quién, ¿no? Y cómo van moviéndose, ¿no? En un juego de relaciones, ¿no? Desde el punto de vista de la historia, hemos buscado la etnicidad en las documentaciones, ¿no es cierto? Y en las categorías que llamamos raciales, quizás es una palabra bastante ambigua y discutible, pero voy a utilizarla acá en el sentido más bien colonial del término, ¿no? Cómo se describía la población en los documentos, ¿no? Cómo calidad racial, etcétera, ¿no? Y las denominaciones raciales, étnicas en todo caso, incluyen indios, negros, mestizos, y yo creo que también debería incluirse lo español y lo blanco. Acá es poco frecuente que hablemos de etnicidad española o etnicidad blanca, ¿no? En el sentido de que eso no se define tampoco por un origen esencial. Los españoles que llegan acá, como los blancos europeos que llegan acá, adquieren costumbres locales, modos de hablar locales, comidas locales, y van definiendo su blancura, el sentirse blanco en relación con nosotros, ¿no? En un juego nuevamente en el que se van reconstruyendo las identidades, ¿no? Entonces, quizás también no lo hemos hecho así muchos, no hemos visto a lo español ni a lo blanco como una etnicidad también, ¿no? Que se debe construir acá en relación con los demás, ¿no? Quizás el punto de quiebre también es la documentación, ¿no? Las denominaciones llamadas raciales y étnicas van desapareciendo poco a poco los documentos, no de la realidad, sino de la documentación de aprobar, ¿no? Y otros más. Creo que es un debate en el cual los historiadores también debemos tener una opinión respecto a lo que sirve, pero no en cuanto solamente como análisis histórico, sino para entender lo que puede pasar en el Perú actualmente y lo que puede ocurrir en el futuro, digamos, en ese sentido, ¿no? Y también es una curiosidad, ¿no? ¿Quién fue el primero? Se me preguntaba, ¿quién fue el primero que empezó a indagar acerca de las identidades étnicas y el papel de lo popular, no? Reivindicando a personajes que llamaríamos ocultos, desconocidos, ¿no? No sé si es el primero, pero me llamó la atención que venga más bien del mundo de arquitectura, arte, ¿no es cierto? Es arte de reno. Que en 1942 ya está publicando un artículo sobre un artesano negro en el Perú colonial, ¿no? Y como es conocido, él sigue trabajando la temática hasta el libro más famoso en el cual recopiló algunos ensayos que se llama Negros e Indios, un estamento social ignorado en el Perú colonial, ¿no? Donde incluso, hasta donde yo recuerdo, es uno de los primeros artículos que habla de interrelación entre indios y negros, ¿no? Quizá hay otro más, pero es el que ahorita en este momento recuerdo, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esta perspectiva? Creo que es también una otra pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué nos interesa la etnicidad? Primero, porque creo es algo que atraviesa colectivos en los cuales también estamos inmersos nosotros, ¿no? En un país que ha sufrido procesos intensos de mestizaje y remezcla y lo seguirá sufriendo, sufriendo es una forma de decirlo, ¿no? Lo seguirá celebrando en todo caso. Nosotros llevamos parte de toda esa herencia biológica y cultural, ¿no? O sea, contestar a una pregunta sobre la etnicidad, creo yo, no es una pregunta sobre el otro tampoco. No es una pregunta sobre alguien lejano, es una pregunta sobre nosotros mismos también, sobre lo que somos nosotros, ¿no? No sobre alguien que está lejos de nuestra vista o recluido, ¿no? No también nosotros, ¿no? Creo que eso nos permite identificarnos con la herencia cultural y política de muchos grupos, ¿no? Política también digo, en el sentido de que quizá, por ejemplo, el debate acerca de la presencia de afrodescendientes dentro del ejército y dentro de las fuerzas militares se ha zanjado cuando las fotos han empezado a salir publicadas, ¿no? Durante muchos años decía estaban, no estaban, con el apellido no era manera de reflejarlo, pero las fotos ya han sido prácticamente el punto final de la discusión, ¿no? Con las fotos de los marineros de la plana menor del Huáscar se acabó la discusión si había o no afortunados entre los marineros del Huáscar, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es importante, ¿no? Creo que además, una cosa que me parece interesante, la historia cuenta, o cierto tipo de historia, en fin, no es que toda la historia, una manera de hacer historia creo que puede ser también reconocernos como parte de una cadena de supervivencia, ¿no? En el sentido de que mucha gente ha logrado sobrevivir. Creo que en el caso de los esclavos es el ejemplo mucho, el más claro de todos, ¿no? Para un esclavo estar vivo el día siguiente era la ganancia. Y él no tiene todo a favor para hacer eso, ¿no? Al contrario, tiene que sobrevivir a la explotación, a la dominación, a la violencia, a la discriminación, etcétera, ¿no? No solamente del amo, sino incluso de otros miembros de sus propios grupos, ¿no? Entonces, estar vivo al día siguiente y lograr que sus hijos vivan al día siguiente, ya para una familia esclava es un, digo, un triunfo, hasta cierto punto, ¿no? El esclavo que se fuga y logra fugarse y demostrar que fugando se puede conseguir algo mejor, le abre la puerta al que viene atrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, es mi idea de lucha por la sobrevivencia, no tan dargunista en el asunto, sino más bien en la idea de construir caminos colectivos que permitan a la gente sobrevivir, ¿no? Donde lo étnico ha sido un factor interesante. Por ejemplo, en el caso del esclavitud, que es obviamente una marca, digamos que, de la cual surge la herencia afrodescendiente contemporánea, ¿no? Y ahí sí, de repente, un comentario acerca de lo que uno puede encontrar que se ha escrito acerca de Lima y otros lugares. Lima es una ciudad, solo para terminar la perspectiva, una ciudad donde la presencia de grupos técnicos ha sido absolutamente abundante, ¿no? Hasta la década del 50, más o menos, o 60, el discurso de una Lima criolla se había impuesto, una Lima española, ¿no es cierto? Pero las cifras que conocemos hablan de una Lima más bien mezclada, mestiza, llena de castas, africanizada, etcétera, ¿no? Entonces, quizás también eso ha ayudado, y un poco para complementar lo que se ha dicho antes, también una fuerza importante para entender por qué la etnicidad es un tema en la actualidad son las migraciones locales, ¿no? Que han permitido también la incorporación de nuevos grupos en los estudios, ¿no? Quizás por comparación, cuando se decía, por ejemplo, por qué el fútbol no ha sido un tema en la historia peruana, o en la sociología, o en la antropología, sino hasta muy reciente, la respuesta, que es un autor, me acuerdo el nombre ahorita, pero que lo dice, me parece interesante, porque las clases medias y populares entraron a estudiar en la universidad en los 70 y los 80, que son las que les gustaba el fútbol. En parte también nos explica el por qué se mete el tema en la academia, ¿no? En fin, bueno, estas reflexiones son, vamos, una cuestión global acerca de la importancia que tiene la etnicidad desde el punto de vista de los estudios, gracias. Bueno, luego de la última ponencia del profesor Jesús Coso Malón, pasamos a la ronda de preguntas. No sin antes comentar que el profesor Francisco Quiroz tuvo que retirarse unos minutos antes por, debido a actividades en la Universidad Mayor de San Marcos. Bueno, damos pie a las preguntas de parte del público y se les ruego, por favor, que sean breves y puntuales. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien? Primero, muchas gracias a los estudiantes de la historia de la Universidad Católica y a los exponentes por su brillante exposición. En realidad, mi pregunta era para el profesor Quiroz, pero la vitalmente se ha ido, pero tal vez el profesor Manrique nos puede dar un poco. Yo soy sociólogo, pero mucho me gusta la historia. He hecho varios trabajitos a puntos históricos porque en realidad me apasiona la historia. El estilo de Garcilaso me gusta, ¿no? El estilo de sus comentarios, una especie de crónica. Yo quería preguntarle, más o menos, ¿cuáles eran las fuentes de estudio de Garcilaso? ¿Cuál era su inspiración, su aprendizaje, su conmovisión? Y la otra era en relación a que el profesor dijo que Garcilaso era un autor excluyente, que tenía una visión aristocrática de la historia andina. Entonces, ahí yo quería preguntarle cómo entonces, a pesar que él explicó un poco con la cuestión esta del lichenismo, cómo Garcilaso inspira casualmente a la rebelión de Tupac Amaro, porque José Gabriel con Don Carca era un gran lector de Garcilaso. Eso más o menos era lo que quería preguntar. Efectivamente, eran preguntas para Pancho Girós. Pero bueno, trataré de plantear un par de ideas, ¿no? Con relación al primer tema, las fuentes de Garcilaso. Él se autodefine en sus comentarios reales, diciendo que no es un hombre de letras, sino que ha sido creado entre pólvora y caballos. En realidad es un recurso retórico, porque es uno de nuestros más extraordinarios escritores. Solo quisiera centrarme en una fuente que me parece muy sugerente y que fue planteada, revisada por Tito Flores Galindo en su libro sobre la utopía andina, Identidad y Utopía en los Andes, que es el carácter de Garcilaso como un escritor renacentista. Antes de los comentarios, él comienza con una traducción de León Hebreo, Judío Sephardí, expulsado de España, que escribe los diálogos de amor en toscano, italiano arcaico, y que es traducido por Garcilaso. Es un tema eminentemente renacentista. Su primera crónica dedicada a la historia de la Florida, la Florida del Inca, a Silvestre, a este conquistador de la Florida, está dentro de esa línea. Y Tito Flores rescata de esto el carácter de la utopía como género literario eminentemente renacentista y el molde tópico que está en el sustrato de la elaboración de los comentarios reales. La otra entrada que me parece interesante tiene que ver con la… y está en pleno tema de la etnohistoria, el tema de múltiples debates, algo que tiene que ver con un tema que es apasionante en este momento para escuelas particulares de la antropología, especialmente para la antropología simbólica, y para su fundador Clifford Gertz, que es lo que ahora denominaríamos el lugar de la enunciación. ¿Quién escribe? ¿Desde qué lugar escribe? Y la comparación entre Garcilaso con Felipe Guamampo de Ayala, Tito Cusi Yupanqui es interesantísima en términos de la trama de intereses desde las cuales ellos se sitúan. Ellos no son escritores neutrales. Garcilaso pertenece a la nobleza incaica, es ni a todo en inca. Esto, Felipe Guamampo de Ayala pertenece a una nobleza inferior, una nobleza de carácter regional. Pero en su propuesta, esta idea de reorganización del mundo en cuatro cuadrantes, en las cuales el mundo indiano debe gobernarse por sí mismo, su linaje tiene un papel bastante importante en este modelo de reorganización del mundo. Hay intereses concretos que cada uno de ellos representa. Y la otra cosa, el lugar de la escritura, Guamampo de Ayala, cronista indio itinerante recorriendo el imperio, escribiendo y dibujando. Y Garcilaso escribiendo en su vejez en Montilla, un pequeño pueblo bellísimo en Córdoba. Escribiendo para un público europeo, principalmente europeo. Y en esto termino con una reflexión planteada en el libro de María Rostorossi sobre los incas. Llama la atención sobre el trabajo de traducción que tiene que hacer Garcilaso y cómo, por ejemplo, cuando habla del ascenso al poder de Pachacútec, narra una anécdota que a María Rostorossi le parece sospechosa. Pachacútec tiene un sueño el día anterior a la batalla y este sueño le dice que él va a triunfar y eso es lo que hace que se levante con su padre y asuma la dirección de los incas, derrote a los chancas e inicie la gran expansión del imperio. María Rostorossi dice los sueños premonitorios no son parte de la tradición andina. Esto traducido en textos, en un discurso andino, posiblemente sería que Garcilaso se fue con un especialista en ritual al apu más importante de la zona, hizo una iranta, una ofrenda e interpretó en el humo de la ofrenda quemada o en el sabor de las hojas de coca si iba a ganar o iba a perder. ¿Qué importancia tiene esto? Hay que pensar en quién está escribiendo Garcilaso y el trabajo de traducción. De la misma manera de este famoso debate fue muy divertido, una vez estaba en Patterson, en medio de un grupo de peruanos que estaban hace 30 años en Estados Unidos y me preguntaron cuál era verdadera, el mito de los hermanos Ayer o el mito de Manco Capag y Mamaukio. ¿Por qué dos mitos? Garcilaso está construyendo un linaje al estilo europeo que siempre tiene una pareja fundadora, pues esos son los cuatro hermanos, no, no, es otro registro, es otro discurso historiográfico. Entonces creo que son esas encrucijadas los que hacen apasionante pensar la etnicidad desde donde había planteado, la existencia de múltiples racionalidades y un intento de comprensión de las otras racionalidades. Y el aprendizaje de ponerse en los zapatos del otro, que es creo lo esencial de las preocupaciones sobre la interculturalidad. ¿Más preguntas? Buenas tardes. Otra pregunta para el doctor Manrique. ¿Me podría indicar, por favor, las características más saltantes dentro de las naciones formadas post-descolonización entre la primera y segunda ola? O sea, ¿cuáles son las características más importantes o las diferencias más importantes entre esas dos olas descolonizadoras? Buenas tardes con todos. Una pregunta para el profesor Cosa Malón. En sus diapositivas, en la parte de cuando habló de la población afrodescendiente y dijo que es difícil lograr definir un territorio específico para este grupo, ¿es posible hacer mención a localidades como Saña, El Carmen, Ocarí o la distancia entre estas tres comunidades es un impedimento muy fuerte para definir como parte de un territorio de la población afroperuana? Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por las lindas exposiciones que han tenido. Bueno, quisiera hacer dos preguntas cortas. Una para el profesor Manrique y otra para el profesor Cosa Malón. Bueno, comenzaré con el profesor Manrique. Un amigo hace poco se fue a hacer un trabajo de campo a Guamanguilla, Yacucho, es un distrito de allá, y lo que él me contaba un poco es que de repente estaban haciendo una celebración del Día de la Madre y empiezan a bailar los niños del Harlem Shake. Entonces, esto me lleva un poco a pensar diferentes cosas. Estamos en una sociedad de información, como usted menciona, y en este tipo de situaciones ¿qué nos lleva a reflexionar? Es decir, estamos ante una nueva reconstrucción de identidades que se va a producir exactamente de acá en adelante, porque en general la red de comunicaciones del Internet está llegando a diferentes distritos y más o menos de acuerdo con la historia y la sociología, ¿qué predicciones o qué visiones tendrían al futuro? Me gustaría escuchar. Y para el profesor Cosa Malón, una de las cosas muy interesantes que menciona es la ambigüedad étnicas. Esto en el colegio, en la práctica diaria del docente, ¿cómo se podría abordar? Porque lo que yo veo y lo que casi todos hemos experimentado es que durante la escuela o la educación básica regular, prácticamente no nos preguntamos sobre temas identitarios, sobre temas étnicos, ¿cómo se podría abordar esto en el día a día? Muchas gracias. Algo muy breve y muy puntual porque a los estudiantes de historia les interesa mucho la perspectiva de los estudios subalternos. Entonces, quería preguntar ¿qué alcances y limitaciones tiene Nelson para la comprensión de esta problemática que acabamos de ver muy bien expuesta por ustedes? Gracias. ¿No hay más preguntas, verdad? Bueno, pasamos a las respuestas. Bueno, trataré de responder dentro de mis limitaciones. Primero, sobre las similitudes y diferencias en el proceso de descolonización. Lo fundamental es entraría en términos de que son dos periodos distintos y corresponden a dos horizontes distintos. La independencia de América Latina se da en la transición de la hegemonía del capital comercial. Las grandes potencias del capital comercial han sido España y Portugal. Se da en medio del ascenso de la gran revolución industrial británica y el ascenso de la nueva potencia, la transición al capitalismo industrial. Mientras que el proceso de descolonización de Asia, de África, se da en el proceso de esta gran prosperidad, de esta época de oro que va a ser abierta luego de la Segunda Guerra Mundial, esta gran expansión del capitalismo industrial de masas. ahora, lo central en diferencias lo situaría en las continuidades y rupturas. Creo que los elementos de continuidad son mucho mayores en América Latina que en Asia y África. todo el discurso de los esposos están sobre la herencia colonial. En el Perú, para no ir muy lejos, las grandes instituciones coloniales son restauradas en apenas cinco años. San Martín declara abolida la mitad y esta aparece como trabajo de república cinco años después. San Martín declara la política de vientres libres. Gamarra, el 26, decide que los esclavos, los niños, hijos de esclavos nacidos libres van a estar bajo la títela que les usamos hasta los 21 años y apenas puede aumentar la edad hasta los 50. O sea, van a seguir esclavos con cambio de nombre. El tributo indígena se convierte en la contribución personal y siguen siendo los indios los únicos que pagan tributos. Pero la continuidad más importante me parece es la presencia de esta fracción los criollos que son españoles americanos. Creo que le enuncia excelentemente en su historia general de América Latina Tula Alperín Doñi cuando dice los criollos no se sienten revolucionarios y ellos no aspiran a hacer una revolución social. Lo que entienden es que con la invasión napoleónica y la puesta en prisión del rey de España el poder ha quedado vacante y ellos aspiran a cubrir a tomar ese poder en su propio beneficio no quieren hacer una revolución social hacen una revolución política para tratar de sustituir las antiguas instituciones coloniales en su propio interés. Es distinto en el caso de Asia y África donde son grupos nativos son grupos indígenas los que llevan adelante la revolución. Sin duda hay diferencias hace mucho del tema de la subalternidad estudios subalternos y estoy pensando en Apadurai particularmente tiene que ver con las tensiones tanto al interior de los grupos indígenas que se alzan es decir la burguesía india por una parte los intocables por la otra las tensiones entre hindús y musulmanes etcétera no es un mundo homogéneo pero étnicamente son indios de la misma manera que los africanos son africanos por eso decía no hay en la india y esa para mí es la diferencia fundamental de una categoría como indios ingleses indios descendientes de indios que van a gobernar estas nuevas repúblicas como sucede en el caso español no descendientes de españoles que van a gobernar estas nuevas repúblicas esto lo vincularía inmediatamente con la tercera pregunta la planteada por Claudia Rosas en torno al tema de la subalternidad por una parte y una reflexión que nos toca inmediatamente profesionalmente es distinto ser intelectuales de una ex colonia de una expotencia hay que recordar que luego de la independencia de América Latina Portugal y España pasan a ser las naciones más atrasadas de Europa Occidental en los años 70 uno va a París y español es sinónimo de sirviente trabajan de mozos de porteros trabajos serviles y bueno aportan a su nación como ahora sucede con los latinoamericanos enviando remesas los migrantes que van a trabajar a los países desarrollados para enviar dinero hablamos español un idioma importante pero de buena expotencia pues de una pequeña potencia es distinto ser intelectual de una colonia que habla que habla inglés ex colonias de la India de Estados Unidos que tienen un lugar hegemónico y creo que eso facilita enormemente son grupos nativos que hablan su propio idioma y como segunda lengua tienen el inglés no el español desde algo tan simple como disponer de los últimos textos nosotros tenemos o bien que recurrir a comprar libros del extranjero escritos en otro idioma o si uno no habla inglés o francés esperar a que los traduzcan para tener acceso a ellos el mercado editorial el mercado profesional y todo es muy distinto a partir de estos parámetros y sobre el tema de la subalternidad creo que lo importante es partir de esta vuelvo al tema del lugar de enunciación esto el discurso postmoderno los estudios subalternos están muy marcados por un viraje importante cultural que tiene que ver con lo que se ha denominado la postmodernidad el giro lingüístico son intelectuales que no escriben en Nueva Delhi que no escriben en Uganda que no escriben en los territorios para destinos liberados y no son profesores en París en Londres en Estados Unidos Nueva York etcétera tienen una base material diría que permite un discurso muy sofisticado y donde los debates sobre la postcolonialidad sobre toda la incorporación de elementos de la semiótica el propio tema del lugar de enunciación es un tema semiótico etcétera permite un discurso muy sofisticado muy diferenciado de nuestra ubicación es algo que digo siempre a mis estudiantes no tendríamos problemas de identidad si yo les pregunto qué es lo andino y ustedes solo tienen que mirar para adentro para contestarme pero para mirar para adentro y se preguntan qué diablos es esto no tenemos que investigar hacer historia hacer estudios subalternos etcétera para tratar de entender qué es lo andino creo que esas diferencias básicas son importantes a la hora de hablar de categorías como postcolonialidad postcolonialidad sí pero no es la misma postcolonialidad son muy distintas y es necesario tener presente esas diferencias finalmente el tema de la segunda pregunta la remitiría a los problemas a los problemas de hacer historia ahí donde la mayoría de la población es iletrada para estudiar la etnicidad en el Perú uno se va a enfrentar con grupos donde hay muy poca gente que escribe y los discursos son eminentemente orales y uno tiene que aprender desarrollar metodologías para trabajar porque los documentos son una fuente pero hay muchos otros documentos si alguna vez me da el tiempo para rehacer la investigación sobre campesinado y nación las guerrillas indígenas durante la guerra con Chile seguro que prestaría muchísimo más atención a esa memoria histórica indígena conservada en las tradiciones de la cultura popular en las fiestas populares no es que no tengan un discurso histórico es que este discurso no está por escrito no están monografías etcétera y es problema de crear los métodos adecuados para llegar a utilizar estas otras fuentes históricas a ver comienzo con lo de Saña y el Carmen bueno hay varias instituciones que han intentado hacer una especie de censo y el problema es que quizá puedo ser crítico al respecto estamos entrampados con la más bien colonialidad la definición de lo afroperolano recurre a veces argumentos que son coloniales el pelo y el color de piel y es curioso porque se supone que se está buscando salir de eso no es cierto pero los argumentos son para eso se terminan llegando a eso quizá es parte de una serie de debates al interior del propio movimiento afrodescendiente hay intelectuales mayores que cuando han expuesto temas en público dicen bueno una lista de las héroes o mujeres afrodescendientes en la historia y nunca se dan el trabajito de decir bueno cuál es el criterio para decir este es o este no es de las héroes